Pues yo nací en La Merced, soy de La Merced y pues esto es lo que me ha enseñado aquí en el barrio. Toda la vida he estado aquí en el mercado de La Merced trabajando y de ellos aprendí el que si quieres algo esfuérzate por tenerlo. Entonces yo tengo muchas metas, muchos sueños que cumplir en lo personal y pues ni modo me tocó trabajar. Aparte que me gusta, me gusta mucho trabajar. Muchas veces cuando yo no puedo estar aquí pues le agradezco tanto a mi familia, a mi hermana que ella es la que siempre está al pendiente del negocio, a mis sobrinos que siempre están aquí ayudándome, echándome la mano. Pues mi papá siempre me dijo, la sencillez te abre o te cierra puertas. Nosotros somos del público y para el público, ellos nos hacen y ellos nos deshacen. Entonces por qué no brindarles un ratito de felicidad, un ratito de atención cuando ellos nos han brindado muchas alegrías, muchas sonrisas, cuando ellos nos brindan todo su apoyo. O sea, para mí es algo, pues yo nací en La Merced, soy de La Merced y pues esto es lo que me ha enseñado aquí en el barrio. Ya todo el mundo nos conoce, cuando me ven y no, qué bueno que le echas ganas, que estás cumpliendo tus sueños. O te vi en la televisión, oye mi primo es tu fan y no creo que me conoces.